En Noticias Caracol estamos hablando con los líderes políticos sobre la situación del país. María Alejandra Villamizar conversó con el precandidato presidencial Sergio Fajardo. Estos son los apartes de la entrevista en la que dejó claro que hay que escuchar a los jóvenes y que la crisis que vive esta población es dramática. El país está en una encrucijada, o en muchas encrucijadas. El diagnóstico de lo que nos está pasando en las calles, en lo que la política puede interpretar, arroja más preguntas que respuestas. Doctor Sergio Fajardo, bienvenido a Noticias Caracol, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gusto saludarlos. ¿Qué está pasando realmente en la sociedad colombiana? ¿Hay un punto de quiebre? Es una obligación de nosotros en la política entender con humildad, saber en qué hemos fallado y darle un sentido a todo esto que está pasando en nuestro país. Yo creo que esto está asociado, por supuesto, con una condición social dramática en Colombia. 22 millones de desempleados, perdón, de personas pobres en nuestro país, más de 4.200.000 desempleados, 1.100.000 jóvenes sin trabajo, donde la condición juvenil en Colombia está en una situación dramática, especialmente las mujeres jóvenes. En fin, tenemos una cantidad de acumulados que se están expresando, empezando, dicho en unos términos bien elementales, se llenó el vaso. Y ahí ya nos obliga a actuar de una manera muy diferente y a entender las raíces profundas de todo esto que estamos viendo. Se llenó el vaso y se está derramando el agua a borbotones. Y a diario estamos enfrentando una cantidad de variables complejas. ¿Cómo comenzar a transitar ese proceso? Es un camino que nos va a tomar una buena cantidad de tiempo y lo tenemos que entender. Pero hay que actuar desde ya físicamente, empezar a tramitar todo esto que estamos viendo en las calles, las inquietudes. Por ejemplo, el tema de los bloqueos es urgente, que entendamos que esos bloqueos se tienen que levantar, que están afectando las condiciones de vida de las comunidades. Se están rompiendo unos elementos básicos del derecho de las personas a tener un abastecimiento y todo eso es urgentísimo que lo tengamos en cuenta en nuestro país. Pero yo creo que hay que entender unas voces rápido, urgente, empezando por las voces jóvenes. Hay muchas juventudes. ¿Cómo plantea realmente un proyecto de país de futuro para estos jóvenes? Hay una cantidad de jóvenes que están en el mundo urbano y también rural que hacen parte de las familias de la pobreza. Al mismo tiempo, esos jóvenes que están ahí en ese espacio requieren una atención especial. Cuando uno oye a un joven que dice a mí, yo no tengo nada que perder, esa es una expresión que es dramática para nuestra sociedad. Eso obliga inmediatamente a trabajos de la siguiente naturaleza, entornos protectores, identificar esas vulnerabilidades. Esa juventud requiere esa atención especial. Va con su familia y va con el joven y al mismo tiempo participación. Es una palabra muy importante que es difícil de precisar, pero es obligatorio concretar. Participen, que se sientan escuchados y que tengan una voz para construir lo que viene a continuación. Al mismo tiempo, hay una cantidad de jóvenes que están estudiando en el mundo de la universidad y que están enfrentando una gran cantidad de incertidumbres. Tenemos que avanzar en la educación pública gratuita, eso no tengamos duda alguna. Pero al mismo tiempo, algo que tiene que ver con la educación y es ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué camino hay para mí? Que es una pregunta distinta. ¿Cómo acercar emocionalmente? Porque ahora lo racional puede ser eso, esas propuestas pueden ser muy racionales, pero en este momento hay una emocionalidad que está rompiendo y casi que se está oponiendo a escuchar cualquier propuesta que no sea creíble, que no sean propuestas de políticos y propuestas de campaña. Mire, yo entiendo que este no es un tiempo de los políticos y los políticos hacen parte de esa indignación de la ciudadanía. Una ciudadanía que no cree en las instituciones, que es fatal para una sociedad, cuando no hay credibilidad en quienes representan el Estado. Y recomponer esa confianza que se tiene que construir, porque es un proceso de construcción, es una tarea urgente para nosotros en Colombia. Pero usted ha señalado la palabra que está repetida en todas las partes, cada que estamos hablando, y es escuchar. Todo esto se puede hacer. Es que el escuchar no es algo extraordinario. Quienes hemos tenido la experiencia de recorrer físicamente los territorios, entender las comunidades donde están ocurriendo tantos malestares y que están reclamando, hay formas de encontrarse. Hay organizaciones de las comunidades, en cada comunidad hay maestras, maestros en las escuelas, hay organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, la iglesia, hay micro, pequeños empresarios, todo eso se puede convocar y se puede avanzar en ese diálogo, pero hay que ir allá. Y hay que quitarse de encima esa arrogancia que desprecia ese conocimiento que está ahí. Y eso es fundamental. Y eso se puede hacer y se puede hacer rápido. En esa búsqueda de reconocimiento, las personas que están en la calle han empezado a preocuparse no solamente por lo que están protestando, sino por la forma en la que el Estado está enfrentando la protesta. Estamos aquí hablando de una violación de derechos humanos según su criterio. Están pasando muchas cosas y son muchas expresiones. Hay unas expresiones, por ejemplo, en ese marco de la violencia, que son de banda, los gente violenta que está destruyendo, que está robando, que está haciendo un daño, y que, por supuesto, requiere un tratamiento especial de parte de la organización del Estado, en particular de la fuerza pública, entender una criminalidad que se escondó ahí. Pero la gran mayoría, en eso no nos equivoquemos, la gran mayoría es una expresión pacífica. Y entender la naturaleza del orden público en unas condiciones de esto exige un cambio muy grande. Sin duda que la fuerza pública, en particular la policía... ¿Pero usted cree que ha habido exceso de la fuerza pública, exceso de la policía? Por supuesto que ha habido excesos que no son aceptables. Ha habido agresiones a la policía que tampoco son aceptables. Pero el Estado siempre tiene una responsabilidad mayor que todos nosotros, todos los ciudadanos. El Estado siempre tiene que ser el ejemplo. Y es difícil porque muchas veces aparecen reclamos, pero tenemos que entender la naturaleza. Quien tiene las responsabilidades públicas está en una condición especial de la sociedad que requiere un comportamiento especial. Hay quienes piensan que se está gestando una insurrección, que se está gestando un proyecto ideológico de la izquierda, que se está gestando una segunda Venezuela, que lo que está pasando en Colombia es una posible desinstitucionalización y que por tanto estamos al borde de entrar en un Estado fallido. ¿Esta concepción ideológica de lo que está pasando a usted, qué pensamiento, qué reflexión le sugiere? Yo no la comparto. Nosotros no podemos convertir esto en un conflicto tradicional, volver a utilizar las mismas fórmulas fallidas, porque estaríamos equivocados en el diagnóstico del problema. Esta es una manifestación ciudadana amplia, muy amplia, en amplios sectores de la sociedad colombiana. Y pretender reducir esto a una confrontación ideológica, a que Venezuela o un político es el responsable de lo que está pasando, es un error muy grande porque nos estaríamos obviando lo que está pasando en las calles nuestras y las dimensiones de las dificultades que tenemos la sociedad colombiana. La primera pregunta es si esto se va a tener una solución social, como la que usted está planteando, o si esto va a tener una solución militar, o si esto va a tener una solución de verdad desde la política. Trasladar este conflicto a convertirlo en un conflicto militar de represión es el error más grande que puede cometer la sociedad colombiana. Yo creo que esto se puede tramitar y se puede tramitar rápido, ya he señalado acerca de los bloqueos y muchas acciones que se pueden tomar rápido, pero convertir esto en un problema militar es la destrucción de Colombia. Yo entiendo el malestar que tienen muchas personas, de hecho muchas personas que comparten esa indignación se ven afectadas por actuaciones y eso lleva a confrontaciones internas. Ese camino nos conduce a la violencia y nosotros tenemos que pasar esa página de la violencia y tenemos en la política, quienes estamos en la política, tener la capacidad de escuchar a los diferentes, de construirle un camino, de sanar tantas heridas, pero convertir esto en una intervención militar sería la de base para nuestro país. Doctor Fajardo, las políticas públicas que se necesitan para poder lograr todo esto, ¿se pueden hacer en este año que le queda del gobierno del presidente Duque? ¿Hay posibilidad, digamos, de generar algún proceso de política pública realmente concertado con fuerzas políticas que están enfrentadas en campaña? Va a ser muy difícil. Este gobierno, yo creo que en términos de gobierno, ya tiene el sol a las espartas y vamos a vivir un año complejo y complicado por la incapacidad del gobierno de conducir lo que está pasando. Esperemos que se logren unos pasos iniciales de emergencia y será un momento para que los políticos, quienes queremos representar este país, escuchemos con mucha atención, yo quiero destacar esta palabra, con humildad lo que está pasando y más vale que rápido, más pronto que tarde, conectemos directamente con esas emociones y descubramos una forma de escuchar con atención para ir llevando a nuestro país a las reformas que se necesitan y llevarlo de forma pacífica. Pero el margen del gobierno es estrecho y no se está ayudando mucho. Justamente hay, digamos, un sector preocupado de que esta participación excesiva, que es lo que se siente en la calle, es inmanejable. ¿Esto para usted es una expresión democrática que tiene que darle trámite dentro de la democracia y que ahí va a encontrar la respuesta? No tengamos duda, eso es el camino, participación, escuchar. Lo que pasa es que tenemos que pasar de escuchar a cuar. Y ese salto depende de la calidad de la política y la capacidad que tengan las personas que conducen para escuchar esos reclamos, para entender la naturaleza de esos reclamos y en construir las soluciones. Es que eso no tiene que ser eterno. Y como decía anteriormente, la participación se puede hacer y se puede hacer rápido y las acciones se pueden tomar y se puede tomar rápido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, María Alejandra. Yo creo que este es un momento para que todas las personas pensemos en algo que se dice muchas veces, ¿cómo puedo aportar yo? Y este es para tomarnos en serio cómo puedo aportar yo. Vamos a cambiar. Tenemos que cambiar.